Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues seguimos con la serie de estos vídeos sencillitos de un minuto o menos diciendo un código de avería por cada vídeo. En este caso, pues seguiremos hablando de la caldera Chafotó, la Eurocondens Delta. ¿Y de qué código vamos a hablar en esta ocasión? Bueno, vamos a hablar del código A37. A-37. ¿Qué sucede cuando nos está saliendo este código? Probablemente tengamos un fallo en la tarjeta principal, que muchas veces llegan y otros que empiezan a reparar. Ah, y eso es la tarjeta electrónica. O esto es esto y siempre al final es la tarjeta electrónica. Fíjate, bueno, pues para la tarjeta electrónica tenemos este código, el A37. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Escueto, sencillo, pero que nos orienta de lo que nos está sucediendo en la cátedra. ¿Vale, amigos? Un saludo. Chao.